Saludos mi gente sean bienvenidos a Roleon21, un canal dedicado a subir contenido de Lidon Leyendas, un canal dedicado a subir contenido de MLB The Show, lo que ven de fondo señores solo una imagen de fondo sobre un contenido que después soy tal de un personaje extraño que me salió en ranking, ya saben como la masambula así por el estilo entrando en materia señores, el día de hoy tenemos, porque no tengo gorrito de navidad si estamos en diciembre y porque no hay luces de navidad, un segundo, ok ok ya estamos ready señores gorrito de navidad, luces de navidad estamos en diciembre señores entrando en materia tenemos el roster organizado de jugadores nacidos en Puerto Plata atención, son jugadores nacidos en Puerto Plata que lo estaremos mostrando por posición y todo lo que serán parte del equipo de Puerto Plata señores, no olviden dejar su like sigan disfrutando del contenido, te vamos a mostrar lo que es el roster ahí vemos a Domingos Robles, puertoplateño, Edgar Santana, puertoplateño también Joel César también de Puerto Plata, Juan Minaya, Nelson Cruz, Alfredo Simón atención la gente del ISEI, atención la gente del ISEI, famoso Alfredo Simón el jugador que tenía el nombre cambiado para firmar y todo eso ahí ven a Víctor Mate señores el catcher y posiblemente capitán del equipo, Carlos Paulino atención la gente de los gigantes ahí ven al prospecto Odalvis Javier que también si no me equivoco tiene un equipo de Lidon Abel de los Santos, puertoplateño también Carlos Martínez de Tsunami y Huáscar Hinoa, todos puertoplateños Tony Abreu, la leyenda y jugador ya retirado Tony Abreu, también vemos a Jeffrey Mate Darian Cruz es el segunda base del equipo de Puerto Plata más jugadores desde la agencia libre cogió el equipo de Puerto Plata John Nowoski y aquí vemos a Seulis Matías atención con este chico Seulis Matías Esteban Florian no es puertoplateño pero lo quisimos agregar ahí para completar el roster igualmente con Santiago Espinal igualmente con Santiago Espinal no es puertoplateño pero me hacían falta varios jugadores y quise tomar estos dos jugadores y colocarlo aquí para completar el roster el que si es puertoplateño es Rodani Baldwin que es tanto tercera base como receptor también ahí ven al designado señores Tony Batista y dirán que busca Tony Batista ahí la leyenda Tony Batista es también puertoplateño otra leyenda que es puertoplateña que no sale aquí es Bartolo Colón señores vamos a pasar ahora a lo que es mostrar el estadio señores desde lo alto desde lo alto de la loma Isabel de Torres señores atención a los puertoplateños esto no es jugando ahí ven el estadio señores vamos a mostrar todas las áreas un estadio que se ve más grande y más amplio que los otros ¿por qué razón? porque este estadio según información que tengo será la remodelación de lo que es el estadio actual de Puerto Plata que no está en muy buenas condiciones ahí ven esa área le llamamos ahí el Super VIP el Super VIP señores a donde van a ver muchos gringos ahí ven los gringos comiendo pasándola bien mire ese gringo mire ese otro gringo ese otro gringo con poloche de los doyes ese es el Super VIP ¿por qué tantos gringos señores? ustedes saben que la ciudad de Puerto Plata viene mucho turismo especialmente de Estados Unidos a disfrutar de lo que son los resort y todo eso que hay resort también en el complejo del estadio entonces señores quisimos enfatizar con eso ya lo que es palabra aquí pueden ver señores lo que es el muelle señores estamos dando muchas referencias a lo que es Puerto Plata señores a mí cuando me gusta hacer un contenido me gusta dar muchas referencias a lo que serían áreas importantes de la ciudad o del pueblo en donde me estoy refiriendo aquí vemos un resort señores lo que es un resort ustedes saben muchas villitas muchas casitas así allá ven en el fondo la discoteca lo azul es el snack donde siempre está el resort león ese era el resort de los pobres este es el resort de los ricos el resort de los pobres y el otro grande donde se ven los edificios grandes los apartamentos el hotel el hotel grande ese es el resort de los ricos señores y esto es lo que sería el estadio de Puerto Plata señores porque también quería mencionar porque más grande porque más grande y con dos niveles altos porque se supone según información que que conseguí que lo que se intenta hacer es un estadio que sirva para clásico mundial para serie de caribe ahí ven algunos de los jugadores señores con atención con uno de los uniformes que estarían utilizando y por qué lo pirata mira mucho como así lo pirata yo tenía entendido señores que eran los delfines del Atlántico no son nada así pero en realidad señores en realidad me puse a investigar me puse a hacer mi tarea mi trabajo y supe que el nombre real que ya tienen colocado porque se está trabajando realmente en un equipo de Puerto Plata señores se está trabajando el millón y la federación de béisbol de un área de Puerto Plata está luchando por tener su equipo porque los piratas del Atlántico ese es el nombre atención porque ese es el nombre oficial que quieren poner a un posible equipo que veamos en 2022 o 2023 porque tienen que hacer una gran remodelación a lo que es el estadio de Puerto Plata en donde se gastarían muchos millones no de pesos de dólares en donde quieren poner muchas áreas como la que ves aquí área de comida que sea un estadio como dije anteriormente disponible para hacer jugado clásico mundiales serie de Caribe ahí vieron oficialmente lo que es el logo también de los piratas ese logo no es creado pues mis señores y ahora de ñapa vamos a ver un poquito de lo que sería el siguiente capítulo el primer inning del primer juego de este equipo de los piratas señores los piratas del Atlántico enfrentando a las estrellas orientales en su introducción a lo que es Lidon o Lidon leyendas entonces señores no olviden dejar su like espero que todo esto que les he mostrado les haya gustado bueno señores ahí ven a Huascar Hinoa que será el lanzador frente al ya veterano y jugador de grande liga el señor Johnny Cueto vamos a pasar a tocar las notas del himno nacional ¿Qué? 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 ahí ya pasaron las notas del himno nacional señores aquí respetamos mucho lo que es el himno nacional dominicano somos patria representamos lo que es república dominicana y siempre tratamos de ponerlo alto y cantamos playboy señores creo que está muy alto esto cantamos playboy señores en lo que sería el primer partido señores dos bolas un strike para Christian Pache lanzando el puerto plateño Huascar Hinoa rolling por la segunda base la captura Darian Cruz y lo retira por la primera base de puerto plateño a puerto plateño señores ahí ven bueno si yo lo dejara ver ahí ven lo que sería la alineación del equipo de las estrellas señores vamos a ver cómo inicia este partido el segundo bate es Junior Lake Junior Lake viene a enfrentar al puerto plateño Huascar Hinoa me falta otro puerto plateño que es Michael Hinoa que es otro lanzador ahí el center fielder para la pelota señores para el segundo out del inning tenemos mucha expectativa con ese center fielder juega un prospecto si no me equivoco ese prospecto señores pertenece en Lidon a los gigantes de Sibao bueno aquí vemos a Robinson Cano señores o sea luego de que pase este primer inning que vamos a mostrar un adelanto de lo que será este capítulo número 2 en donde veremos ya en acción en el terreno de juego lo que sería el equipo de puerto plata vamos a poner una pequeña sección que vengo trayendo desde que hago video reacción que son las curiosidades en el video que espero que les guste mucho señores no olviden dejar su like y también si conocen más jugadores de puerto plata sería de muchísima ayuda que lo dejaran en la caja de comentarios señores a fulano de tal que juega con tal equipo en grande liga o con tal cosa pertenece a la o sea el puerto plateño bueno batazo profundo por todo el Rayfield allá le espera John Nowoski pero está del otro lado señores cuadrangular enorme de Robinson Cano y primer cuadrangular conectado en este estadio hizo historia Cano aquí ya saben mi gente no olviden dejar su like sigan disfrutando lo que es Lidón leyendas por aquí por su canal León 21 y ven los jugadores piratas coño así no Cano somos unos muchachitos que estamos comenzando en Lidón está profundo amigos por el jardín de la derecha a lo más profundo la bola oh mi Dios llegó Cano una para las estrellas amigos son ronde Robinson Cano la calidad se impone Ricardo Fernando Fernando Tatis Juniors primera bola señores para Tatis Juniors que es el bateador de turno y nada mi gente hasta aquí hasta aquí señores de primer inning y este adelanto de lo que será el segundo capítulo donde verán el equipo en acción de los piratas del Atlántico y todo esto señores dejen su like ahora vamos a decir algunas curiosidades bueno mi gente curiosidad número uno usualmente Robinson Cano utiliza el número veinticuatro que es el cuarenta y dos invertido por Jackie Robinson Robinson Cano y eso señores aquí sale con el número treinta y uno no sé si lo notaron cuando él batió cuando pegó el cuadrangular aquí sale con el número treinta y uno esto suele pasar especialmente en el modo franquicia cuando tiene varios jugadores que utilizan el mismo número si otro jugador ya utilizaba el número veinticuatro normalmente el otro jugador que llega se le asigna un número al azar y por eso sale Robinson Cano con el número treinta y uno bueno mi gente otra otra curiosidad importante otra curiosidad importante que de una pequeña mención mira el número parecido a Nelson Cruz obviamente parecido al actual jugador de Tampa Nelson Cruz este Nelson Cruz es nacido en Puerto Plata no es un jugador actual como mencioné anteriormente no es un jugador actual pero lanzó alrededor de seis años en el equipo de White Soft en Grandes Ligas también hay varios peloteros más con nombres curiosos no salieron en este video que son leyendas también o jugadores ya veteranos hay un lanzador de origen puertoplataño o sea de la ciudad de Puerto Plata que se llama Félix Sánchez como el corredor también me dio mucha curiosidad pero no lo tengo todavía creado aquí señores otra curiosidad importante es la enorme montaña Oloma Isabel de Torres realmente ustedes ven que yo pongo esto cerca del estadio pero es simplemente una referencia a esta emblemática montaña en donde hay un teleférico que también cabe recalcar que el primer teleférico en el país no es de Santo Domingo en Puerto Plata que está señores y el dato importante que quería dar que realmente por si acaso porque no haya confusiones el estadio no está justamente así cerquita de la de la loma es solamente como referencia que yo lo quise poner que inclusive en el próximo video van a ver que chulo se ven alguna toma en donde se ven los jugadores en el círculo de pericos así se ve enorme la montaña también quisimos dar la referencia a lo que es el muelle de Puerto Plata otra referencia importante señores sobre el logo de los piratas del Atlántico número uno lo dije anteriormente no es creado por mí quise colocarlo también no sé si notan la P me dirán pero eso está muy parecido al diseño de los piratas a las letras y diseño de los piratas de Peaceful pero si vemos las referencias en la forma de la P como la de los piratas también hay casos como el de la A de las águilas y baeñas que es muy referente a lo que es la A del equipo de Atlanta y así también o sea se han tomado muchas referencias de equipos de grande liga y logos de equipo de grande liga de antaño y se han utilizado en Lidon por eso lo vi aceptable porque la P tiene el parecido a la P de los piratas e incluso hay más equipos de Lidon que tienen letras o tipografía que así es que le llama al diseño de las letras parecido al diseño de equipo de grande liga nada mi gente estas fueron las referencias o pequeñas observaciones si notaste alguna que yo no noté la puedes dejar también en la caja de comentarios gracias por su apoyo dejen su like y seguiremos subiendo contenido como siempre le digo tú lo conoces y nos vemos en el próximo video mi gente chau 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 ¡Suscríbete!